Bueno, gordo, me quiero dar como energía para empezar. Hoy hay que romperla porque el lunes no quisiste laburar y hay que darlo todo hoy. No, vos estabas de viaje. Encima este lo editás vos, entonces vas a poner lo que quieras. Pero fue porque vos estabas trasladándote y me parecía que necesitábamos un descanso. Bueno, estamos en un momento que para mí nos olvidamos de que la pandemia nos hizo mierda. Hoy salió un informe en un medio de comunicación que no voy a dar el nombre porque no nos pagan. Sobre que hay gente que está teniendo consecuencias de pandemia. Ponele, no sé, algunos comen de manera desbordada, otros se pusieron muchos trabajos. Algunos se masturban mucho. Hay muchos cambios de hábito en las personas y ese por ahí esa angustia que sentís en el pecho capaz que se ha acentuado también por la pandemia. No es solamente la desigualdad, el egoísmo y el capitalismo del mundo cruel, sino que también todo eso se ha agudizado, potenciado y hoy somos seres golpeadísimos y desestabilizados. Sí, y lo más importante es como no perder esto de vista, porque a veces uno está, no sé si te diste cuenta, pero estás en conversaciones con gente. Por ejemplo, hoy vino un plomero a casa, porque el bidet no estaba tirando el chorrito. Entonces vino como a arreglar eso y qué sé yo. Y estaba medio sacado con su hijo y lo trataba medio mal y qué sé yo. Y ahí Chepa vino y me dijo, está todo el mundo así, ¿te das cuenta? Está todo el mundo sacado. Y es un poco eso. Uno también tiene que reconocer que en todas las interacciones que tiene, por más chiquititas que sean, hay que entender que la pandemia nos pasó por encima. Y en miles de aspectos, en lo económico, no sé, alguien da clase y los alumnos no pueden seguir porque tienen plata. Sí. O sea, la cantidad de gente que está pidiendo que te venden pañuelos, que te venden vidrio. O sea, la cantidad de gente que se cayó del sistema de clase media o baja, cayó del sistema mal. O sea, es un delirio donde estamos. Y a todo esto, todos tenemos conocidos que se murieron, amigos cercanos. Sí, o gente famosa, ¿viste? Como Horacio González, Juan Forn. Uy, boludo, esas dos muertes me repegó, la de Forn me mató. Claro, pero es como que la muerte está tan presente y está todo tan, como tan cerquita de que la vida se termina. ¿Viste? Estamos todo el tiempo hablando de muertes, comunicando muertes. Esto es obvio, pero hay que recordarlo para no olvidarse y perdonarse un poco también. Estar mal, tener un carácter de mía. O sea, como que uno tenga reacciones que normalmente no tendría porque estamos en pandemia. Todavía sigue, o sea, no se terminó. Bueno, tengo, si querés, mi resumen de noticias de coronavirus que yo las organizo para vos para que no te aburras. Tengo hoy una mala, una buena, otra buena y otra buena. Un segmento que ya se ha hecho en este podcast. Sí, es un segmento histórico. Vamos con, si querés, la mala es que vamos en segundo consecutivo, segundo día consecutivo en el que superamos las 700 muertes. Arrancó mal la sección encima con un tema delicadísimo, ¿no? Vamos, vamos vuelta, sí, sí. La mala es que estamos en un segundo día en el que superamos las 700 muertes. O sea, ayer tuvimos un récord de 792, hoy tuvimos 706. Estamos en un momento alto de muertes. Esta es la mala. La buena es que los casos vienen bajando. O sea, ¿cuánto decís vos? Bueno, a nivel país un 40% en el último mes. O sea, teníamos un promedio de 33.000 al 23 de mayo. Y ahora estamos en un promedio de 20.650, más o menos. Carlos Abizotti dijo, cuando va el número de casos confirmados por semana, en tres semanas se va consolidando el descenso. O sea, está bajando. Otra buena, está bajando la ocupación de camas de terapia intensiva. Y otra buena sería que la vacunación sigue avanzando, siguen llegando vacunas. De hecho, hoy Carla Abizotti dijo, la ministra de Salud, que están en el último tramo de la negociación con Pfizer. Sí, esto podría pasar, pero más que nada están llegando como un lote así gigante de vacunas. Estoy chivando un montón porque me puse una camisa de jean y siento como que estoy corriendo una maratón. ¿Qué me pasa? Está Nico ahora sacándose la campera de jean. Digo para la gente que no nos escucha en Spotify porque Nico ya no lo sube a Spotify. Sí, lo estoy subiendo, obvio que lo subo. Un saludo para los de Spotify y hola al núcleo duro de YouTube. Pero estoy chivando, ¿te das cuenta? No puede pasar esto. Qué lindo cuando alguien está caminando por la vereda y te grita, hey, acá núcleo duro. Espectacular. Eso a mí no me pasa. No sé por qué le gritan más a Tommy que a mí. Y pero vos, hace dos años que no salí a la vereda. Tal vez que yo salgo poco, pero sí, si me ven en la calle, díganmelo. A mí me encanta. Porque yo no soy tan accesible como Tommy. Hablando de esto de que saliste, contanos la experiencia de ir al cine en pandemia. ¿Cómo fue? Fui al cine con mis amigos Gastón Margolín, Martín Mordenfeld y Conchepa. No había nadie. Fuimos a un cine que está en Monroe, en el barrio chino. El Cinemark, no, Showcase. Y fuimos a ver la película que es como un musical. Se llama El barrio, en el barrio. Nos gustó mucho. La verdad fue una experiencia hermosa, hermosa. Rara, porque es raro estar en un cine vacío, porque todavía no está como la costumbre de ir. E incluso si estuviese el cine lleno, por el protocolo y por la separación que tiene que haber, hay poca gente en el cine. Para mí es la mejor experiencia para ir al cine. Porque no tenés a nadie que te toque atrás con los pies, no tenés a alguien al lado que te coma pochoc. O sea, estás como protegido por esa distancia que se tiene que mantener. Entonces, te gusta todo lo... Me gusta entonces el cine sin gente, ¿no? Y que la industria caiga. No, no, me encanta que la industria se mantenga, pero la verdad, para mí, que soy un paranoico y todo me genera neurosis, la verdad que estar en una situación en la que no tengo que estar escuchando ese... ¿Viste cuando mastican el pochoclo? O cuando meten abajo y quieren agarrar el pochoclo del fondo y poder ver la película, la verdad que fue hermoso. Lo recomiendo. Habría que decir que como que la gente de seguridad, los acomodadores, tendrían que, ya que la palabra es acomodador, acomodar, capaz, las cosas y meterle un bife en el cuello, capaz, al que está haciendo ruido. Y si lo miras mal, el tipo te mira con cara de soy acomodador y acomodas las cosas. Y que acomoden un poquito. O sea, si estamos en un cine, respetamos, ¿no? El ritual. Te digo que es, nosotros dijimos, bueno, qué bueno ir al cine, mirar la pantalla con troja. Porque hay gente ya también que come ravioles, que come ñoqui, porque ya llegó la comida. Están comiendo jaguar, y bueno, hermano, pero... En esta cosa para financiarse, como que podés comer cualquier cosa. Y es rápido, ¿viste cuando uno piensa lo romántico del cine? Voy a volver a estar sentado entre un montón de gente, pero al toque ya te agota. Y cuando nos sentamos dijimos, uy, esos pibos que están ahí van a ser un quilombo de la película, qué paja, esto como... Pero bueno, volver al cine siempre es lindo. ¿Vos estuviste haciendo alguna actividad social? ¿Alguna actividad social? Pregunté. Puede ser cualquier cosa. Ahí se me ocurren todas las cosas feísimas de decir... Hoy estuviste por Palermo... No hice mucho, no hice mucho. ¿Estuviste por Palermo en una especie de... ¿Había un show de Martín Garabal en Palermo o no era un show? No, no, no. Tincho, si hace un show, cobra carísimo. No, no, no. Está bien. No, se puso a improvisar con un micrófono en el local support, un lugar al cual a él le gusta ir porque no paga las cosas. Ya vi a la gente, a ciertas figuras como él pagar cosas con stories. ¿Así directo? No tan así, pero es medio como, che, esta es expensa, una story y media o, escúchame, quiero comprar tantas verduras, tantas frutas, pum. Como que se empieza la story a ser una moneda de cambio. Me gusta eso. ¿Y vos ya lo estás aprovechando también? Vos metés story, pero yo no sé bien. Saqué 15 lucas, Maxime, la mensajería. No sé qué es. Un servicio de mensajería. Son autos, como un Uber, Maxime. Y me hizo hacer como un millón de stories en un millón de meses por 15 lucas. Y cuando le conté a grabar, se reía así, esculpiendo sus uñas y me dijo, yo gano 10 veces más promocionando muchísimo, no sé, algo caro. Está bien, gordo, pero bueno, es un proceso, uno va construyendo algo y por ahí vos no sos el mejor negociante. No sé, igual si voy a llegar a un lugar tan alto. Porque Martín es de 1,95. Es muy alto. Pero me parece que vos también necesitás a alguien que negocie por vos. Yo también necesito a esa persona. Y también te mata cuando el otro te invita a comer y vos le decís que sí. Ahí el otro te está diciendo que es mucho más poderoso. Cuando paga. Claro, yo te pago. Te paga tipo 3, 4 lucas y vos decís, yo pago el cafecito. Y vos pagás 300. Pero, pero lo pagó o lo pagás con stories? Stories. No, bueno. No, no, no. Bueno, lo pagó y me, en un momento me contó, yo digo, ¿cómo se tiene plata? Martín, vos que sos ya un millonario exitoso. Y que vas a empezar a producir talentos, también como hace Ricky Gervais, vestir. Y él me dice, ah, hay una app que le dio candelaria a Voto, que es, vos compras como un dólar en una aplicación. ¿La conocés? Tipo bolsa, algo así, bolsa de dólar. No. Es que por eso yo no tengo plata, porque no, me explican cómo hacer plata y me olvido. Pero, gordo, no, esto no parece como algo muy, como, legal. Yo veo que estás quemando a mucha gente, entonces, ¿cómo es? No, no, debe estar todo bien. No, 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 hablemos otra cosa. ¿Querés que siga con las noticias? Sigo con las noticias. Bueno, en esa situación estamos en cuanto a la pandemia. A ver, ¿qué es lo que hay que, a qué prestarle atención con la pandemia? Porque vos me decís, bueno, está bien, Nico, una mala, una buena, otra buena y otra buena, está bien. Pero, por otro lado, aparece el tema de la variante Delta. La variante Delta es algo que preocupa a, por ejemplo, la UMS, que dijo, vamos a tener que prestarle atención a esto, porque está como desbocándose. No fue exactamente el término que usó la UMS. Pero, si vos te fijás lo que está pasando en Israel, que, viste que habíamos contado que en Israel, por ejemplo, se liberaron los barbijos en espacios cerrados, como en espacios abiertos, en espacios públicos. No sé por qué no estoy pudiendo hablar hoy. Bueno, tuvieron un rebrote, un pequeño rebrote de casos, unos 105 casos. Tienen 500 en el país, pero son todos o la gran mayoría de la variante Delta de los nuevos casos. Entonces, ese es como... ¿Hablas de rebrotes? ¿Hablas de psicóticos? No, hablo de 100 casos en un día. Pero, si te pones a ver que... A ver, Israel tiene, ya te doy los datos, tiene un 60% de la población vacunada. Inglaterra tiene un 47% de la población vacunada. Esto con dos dosis. Y son los que están un poco siendo los... A los que todo el mundo mira para ver qué va a pasar con la variante Delta. Incluso Estados Unidos, que no pudo llegar a ese 70% todavía de población inmunizada como quería. Y tienen miedo de que la Delta vaya y les arruine un poco toda esta situación de seminormalidad que tienen. Es algo que tenemos que prestarle atención. La mayoría de los estudios de las vacunas dicen que las vacunas protegen la Sputnik, la AstraZeneca, creo que esas son las que sacaron los estudios. Ya está, loco. Contra la Delta, pero hay que ver qué pasa. No, no, no. Voy a prestarle atención a esto. Veamos Estados Unidos, veamos... Por más de lo que diga Tommy, o sea, tenés como... De donde viene Inco Israel, de donde viene Inco. Todos esos países... Yo no vengo de Israel. Ya lo hablábamos el otro día. No, están casi en una normalidad. Ahí está, listo, ya está, basta. Está igual, bueno. No semolemos el pánico que ya bastante angustia tenemos en el pecho nosotros como para que vos me des una nueva. Cuando yo estaba haciendo... ¿Estás googleando algo? Sí, porque cuando yo te decía... Pa, 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 que era... Una chica en el cielo vive en mi océano salvajeta. Pa, 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 pa. Y la Virgen pasó haciendo a la Delta. Pa, pa, pa. Ahí está, perfecto. La variante Delta. Excelente. No, porque si no queda como que no estoy concentrado. Si no queda que estoy googleando. Si no queda que estoy googleando. Está muy bien, te tengo que seguir hasta el final en todo No, no, pero yo quedé como que estaba googleando por vago En los comentarios del fin de semana vi que alguien puso que, o sea, decían como, Nico, salí del libreto y Tommy como, prestar atención al libreto ¿Viste? Y que hay algo como en esa tensión en donde yo tengo que relajarme más y vos tensionarte un toquecito ¿No? Y que por ahí ahí encontramos como algo en donde, como un punto en común. ¿Vos le prestás mucha atención a los comentarios? Sí. Más o menos Depende Pero, sí, los miro Son importantes para nosotros los comentarios porque se mueve el algoritmo Muy importante y me gustaría decir ahora, suscríbete a este canal si no estás suscripte Hacelo ahora, suscríbete, ¿cómo no vas a saber? Estamos en el camino a los 7000, estamos por llegar y si querés bancar este podcast y recibir el newsletter exclusivo los sábados, si no lo reciben me avisan y los incluyo en la lista porque algo está pasando evidentemente pero chequé en el spam ¿En dónde, gordo? En 220podcast.com.ar La gente que se queja que no le llega el newsletter como Gabriel Grosval, Gabo No, pero no le llegó ya, Gabo Le dijo no me llegó el newsletter y yo le dije bueno, Goodman, viste cómo es, sus cosas, los spam cualquier cosa dije. No, no, que nos pase un mail y lo incluimos en la lista Pero él dijo que es aportante Él dice que es aportante. Está bien, pero por ahí con el mail con el que está aportando no es el mail que chequea o no sé Pero, Gabo, está mirando esto, pasame el mail y te incluimos. Tus spam Chequea tu spam. No, y chequeen el spam. Bueno, eso me parece... Gabo tiene como la cara de los perritos esos de Hugh Puppies Viste que se caen así y tienen como Sí, como... No sé, Hash Puppies Ojeras. El perro que se le cae la cara ¿Biguel es? Yo era fanático de ese perro, boludo Pero, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, sí. Lo de las caras... Lo de las caras caídas O sea, es fanático de un perro que no sabés cómo se llamaba No, boludo, pero que ellos se... Los perros se llaman Marquito, Julio, Rodrigo, Cuchufo No, perro. Bueno, para cerrarla... Mientras buscás... Humano. ¿Cómo era el humano? No, pero es una raza... Bueno... No, se habla como categoría de ser vivo Se habla como... Mientras busca la raza Yo te cierro que... Bueno, prestemos la atención a lo que pasa en Israel porque el coordinador de la lucha contra el COVID Nachman Ash señaló que el gobierno aborda la posibilidad de reimponer la obligación del uso de mascarillas en espacios cerrados O sea... Basset Hound Basset Hound. Y todo esto en base a la... ¿Cómo? Basset Hound, el perro Y en los Estados Unidos porque tiene que ver con lo que también estás hablando vos en los Estados Unidos pasó de ser un perro de cacería a perro de familia porque llegó un momento que el perro ya no iba a cazar, ¿viste? Como que... Ajá Le da paja y te miraba con la cara así y dice, bueno, ahí se empezó a transformar y dice, ok Dije, vamos para la casa Vení, sos de familia Ahora, ¿cómo decís que es la raza? Porque no la escuché nunca Y porque el argentino traduce todo mal Basset Hound Basset Hound Pesan alrededor de 30 kilos Perfecto, bueno Ahí lo tiene el Basset Hound Es cara porreada también, ¿no? Parece un poco porreado Está bueno para ponerlo de portada el perro este No sé, decís en este video Está buenísimo, ¿no? Como un poco como que el eje central de lo que hablamos hoy fue el Basset Hound Sí, sí Tiene patas, olfato Bueno, cosas básicas Es completo, digamos Un perro completo Sí Bien, allá está Perfecto Bueno, otra noticia que es muy importante es que se llegó a un acuerdo a un semi-acuerdo con el Club de París Básicamente se habla de este concepto Gordo, que te va a gustar Un puente de tiempo Esto es lo que logró el Estado Nacional Martín Guzmán ¿Qué es un puente de tiempo? Que nos van a bancar un tiempo más Pero es lindo el concepto Pues él dijo Logramos un puente de tiempo Básicamente le pagamos una parte 430 millones de dólares Es un pago parcial a los acreedores que se paga a cuenta de los 2.400 millones que son los que le tenemos que pagar al Club de París El Club de París Recordemos que no es un club que está en París ni de unos franceses sino que son un montón de naciones las mismas que están en el Fondo Monetario pero que una vez se juntaron en París Bueno, eso Hubiese sido un golpe a las reservas y un riesgo para la estabilidad cambiaria dijo sobre la posibilidad hasta de Argentina de pagar Pero estuvimos cerca del default Viste, estábamos cerca de un incumplimiento y que Argentina vuelva a estar en esta cesación de pagos Sobre esto Martín Guzmán dijo un incumplimiento también hubiese sido un golpe para la economía Todo esto porque lo que está queriendo el país es estirar lo máximo posible para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Ese es como el Big Deal el acuerdo grosso Por eso, este puente de tiempo que nos da tiempo hasta marzo del año que viene es para arreglar las cosas con el Fondo Monetario Ese sí que es muy importante porque con el Fondo Monetario tenemos que renegociar 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno anterior Macri, delincuente Macri que por ahora no fue encontrado como delincuente por la justicia ¿Por qué decís que es delincuente? ¿Y pero no es amigo de los jueces? Bueno, está bien Sí, sí Ah, no vale entonces Así cualquiera No de todos No de todos los jueces No de todos los jueces Eh, Nico, Macrista ¿Qué sé yo? Sos un tibio Bueno ¿Cristina ¿Está procesada? Cristina está procesada por varias causas Todas truchas No sé ahora cuál Todas truchas No, muchas truchas Todas Por ejemplo la de Dólar Futuro Hay una perseguida política, boludo Hay una persecución política de una parte Gracias, listo Un punto de aparte Pero también hay otras cosas No hay otra Bueno No hay otra Eh Bueno Escuchame Generar un un poder para pelear contra la oligarquía y la hegemonía ¿Me estás diciendo a mí que lo genere? ¿Dictadura? ¿Militar? Vos también te tenés que armar con tus propias herramientas y tus propios canales de comunicación No, sí Eso seguro Eso seguro Pero bueno Capaz que si hubo un movimiento raro de plata es para salvar a la patria Igual para No sé si tenés que armarte No la pensaste No sé si No la pensaste No sé si tenés que armarte con tus propios medios de comunicación O sea tenés que fomentar que haya pluralidad que no haya Obviamente que hay un hay un poder de medios que están todos diciendo lo mismo y que son los que tienen más llegada Me pongo nervioso Si te pusiste muy nervioso Hablando de tiempo argentino ¿Viste que el otro día se gritó el gol de Maradona? Ay sí Lo vi A las 4 de la tarde el del 86 A las 16.09 Y salió una nota al periodista de tiempo ¿Vos lo viste esto? El periodista de tiempo argentino de la época le puso un 8 La calificación más alta pero le puso un 8 a Maradona y le hicieron una entrevista con un tipo de dos páginas y el tipo sigue explicando que para él le faltaron como alguna gambita en el primer tiempo le faltaron algunas cosas Claro todos los maravillanos todo el mundo indignado el viejo quiere fama quiso prensa no le puso 10 para que le estén dando nota ahora pero él sigue sosteniendo ese señor periodista ya ahora grande sigue sosteniendo que le faltaron algunas cosas al Diego esa noche esa tarde para el 10 Ahora qué increíble le explico para quien no sepa el núcleo duro que hay como un puntaje de 0 de 1 a 10 que se pone a los jugadores al decirse el partido En los diarios era re importante eso Sí, era re importante en un momento El gran DT se hizo como un gran juego donde re importaban los puntos de los jugadores Re importaban total totalmente bueno pero es increíble como uno es capaz de de viste de doblar la verdad hasta lo máximo para probar el punto que uno quiere hacer viste como todos estos años después qué le costaría al tipo decir ¿sabes qué? mirando lo que pasó la repercusión la importancia histórica que tiene eso yo me equivoqué le puse 8 y tendría que haberle puesto 10 y no el tipo se mantiene ahí en su cabeza debe ser una cosa que lo debe tener como hay mucha gente que el otro día ayer escuchaba a un defensor de Inglaterra que es uno de los que pasó Maradona en el gol y el tipo decía yo me despierto llorando a la noche me despierto chivado porque es un momento que no me puedo olvidar el tipo me pasó volando y digo ¿qué pasa si lo hubiese agarrado? pero no como viste es un momento que formás parte de la historia y bueno y tu rol no lo podés cambiar después es como o sea si podés contarla como quieras pero es evidente que sos el tipo que quedó ahí tirado en el suelo y me parece que está bueno reconocer si soy yo el que está ahí y está buenísimo pasó Maradona por ahí yo estaba ahí y si es un capo Maradona pero es intenso los egos como uno se acuerda de las cosas y eso es muy gracioso es muy gracioso y bueno terrible golazo ¿sabés algo que me gusta Gordo que estás haciendo últimamente? sobre la hay cosas que que por ahí decís me da gracia cosas que en general no dan gracia y a vos lo estás usando como una expresión que me gusta lo pusiste el otro día en el newsletter como qué graciosas estas coincidencias o qué gracioso cuando el otro piensa que sabe de uno un secreto ¿te acordás? sí no estoy entendiendo absolutamente nada de a dónde quiere decir pero me me cagaste preguntándome si ya te decía que sí e íbamos con algo de Lustó qué sé yo algo del dólar no no pero qué es qué es lo que querés decir no que que empezaste a usar la expresión qué gracioso para cosas y me gusta como qué gracioso tal y algo que no gracioso claro entendés tipo no sé ponele tengo la funda del celular hecho a mierda qué gracioso no sé como tal como usar no importa pero no con asesinato esas cosas no con eso no otra noticia importante tiene que ver con la exportación de carne la tiro rápido pero básicamente el gobierno anunció la reapertura parcial de la exportación de carne hay un cupo hasta un 50% del volumen mensual promedio exportado por cada frigorífico básicamente lo que quieren es aumentar la demanda doméstica o sea que baje el precio acá en Argentina porque si no los productores de carne te dicen bueno en el mundo la carne está más cara y en Argentina como está todo súper como devaluado nosotros tenemos que ponerlo previo qué sé yo entonces el gobierno toma una medida bastante diría como de marcar su posición viste que uno le reclama a veces al gobierno bueno hagan algo concreto bueno esto fue bastante concreto fue no pueden exportar ahora les aumentaron el cupo pero bueno todo esto en el camino un plan ganadero para intentar que los cortes de carne más consumidos sean más baratos en Argentina por otro lado estamos con las internas las internas presten la atención porque están completamente expuestas las internas en este momento si ven a Juntos por el Cambio hay un momento de internas tremendo ¿por qué? porque está Spert sumándose a esa a esa interna de Juntos por el Cambio él diciendo no pero no es Juntos por el Cambio es una es una interna de la oposición para ganarle a Kicillof pues si no no le ganamos a Kicillof me mordí a lengua mientras dije eso pero Spert que durante todos esos años criticó a Macri con toda y medio que lo tiene que seguir haciendo pero Macri en esto tiene a Patricia Ulrich que él quiere que sea la primera candidata en la ciudad Larreta quiere que sea Vidal ahora hay un ruido porque parece que Vidal por ahí no se presentaría porque por ahí dice no es mi pelea esta yo tengo que esperar a 2023 para ser presidenta y no me meto acá entonces hay que ver si ella acepta o no la candidatura Macri quiere que Vidal vaya a la provincia pues es la que mejor mide a pesar de que va a perder y Larreta que va a tener que matar a su padre simbólicamente eso te encanta vos como te gusta hablar de matar al padre me pongo fino en esto pero va a llegar un momento que Larreta va a tener que matar simbólicamente a Macri si quiere ser presidente de este país Nicolás es así bueno me parece que está bastante encaminado lo que pasa es que uno de los grandes problemas de Larreta era que era de chico su papá lo cuidaba mucho y lo quería mucho ese es su problema entonces él estuvo como muy sobreprotegido por su papá y cuando vos te aman tanto no matas más simbólicamente entonces él tiene como una figura ahí él trazó como un paralelismo y Mauricio ocupa ese rol de padre fuerte y le cuesta a él soltarlo porque como hay un amor ahí a él le cuesta decir loco se terminó es mi momento no ya fue papá y eso a Horacio hoy le está comiendo la cabeza y ni siquiera disfruta de ver sus videos subidos a TikTok que es un ratito de distracción y de risa en su rutina diaria que a veces los miras y se ríe o coso ya no disfruta ni eso porque está en este conflicto personal mira te diría que o sea por cómo se está ordenando todo parece ser como que Macri no va a ser el candidato de 2023 por cómo está hablando Macri por cómo le dan las encuestas todo parece indicar que ese candidato va a ser la reta que la reta quiso adelantar un interna que iba a ser en 2023 y dar la pelea ahora para que no ensucie después sus posibilidades presidenciales y él ahora quiere a Santilli y quiere a Vidal en la capital ahora de esta manera lo que está haciendo es ponerse el elevado sobre todo esa cuestión hay que ver si el resto del partido lo convalida hay que ver si Vidal lo convalida hay que ver si no va Patricia Ulrich como candidata a la ciudad como quiere Macri y después termina catapultándose y es ella la candidata en 2023 hay mucha cosa en juego de ese lado pero fíjense cómo está reabierta la interna y del otro lado también porque no están todavía los candidatos del gobierno no se sabe quién va a ir todavía como que se dice que Cafiero podría ir por un lado por la provincia otros dicen que podría ir Leandro Santoro por la ciudad pero la verdad también está Lámez Marciota bueno qué paseo que le pegó el otro día Santoro a Juanita Vial a todos en la mesa luego viste sí no me pareció que haya pegado como un gran paseo viste pero le da una vuelta pero es buenís hay unos canales de YouTube que nos pusieron un poco la política en esos términos que es Santoro le deja cinco dedos marcados no bueno pero habla re bien tiene una oratoria tiene picardía calle intelectual se parece a mí me parece que sí se parece a vos y que odio que como el que te halaga halagándose a sí mismo algo que odio y me pasó mucho en Buenos Aires ¿cómo es eso? la gente dice vos sos un genio como yo tipo como que se halaga a vos a través suyo ¿entendés? tremendo bueno sí la gente ¿por qué hace eso? yo no aguanto más estoy podrido ya de tantas cosas ¿pero en Rosario es mejor? no hay salida solamente lo que nos queda es tratar de meter preguntas interesantes a Victoria Tolosa Paz sí ¿a quién tiene que entrevistar? si alguien del núcleo duro es muy grave lo que está pasando porque está Tommy yendo a hablar con funcionarios Victoria Tolosa Paz que últimamente estuvo dura con Melconian entre otras cosas si ustedes repito Victoria Tolosa Paz si ustedes tienen preguntas para ella déjenlas y se las preguntamos ¿qué estudiaste gordo de la digamos de la carrera de la vida de Victoria? podría hablar hasta mañana me imagino me imagino que está lleno de información que está lleno de datos ¿cómo? contadora es contadora en La Plata tiene un parque bárbaro donde labura bueno antes de empezar este este podcast hablábamos con Tommy de lo en crisis que estamos los dos este fin de semana este fin de semana me llegaron algunos mails y algunos mensajes que me emocionaron mucho con respecto al newsletter y con respecto a los podcasts también de gente diciéndome Nico se nota que estás como al límite en algún punto se nota que estás en crisis en algún punto pero te mando este abrazo y la verdad me sentí como primero muy visto como que evidentemente hay algo que se uno no puede ocultar cuando está en momentos de crisis si me estoy mudando si estoy con una crisis tremenda en todos los ámbitos laborales y que se yo y alrededor está todo el mundo como muy loco y muy que se yo nosotros esto lo vamos a sostener porque también hay gente que se preocupa porque que estemos en crisis no es que esto está en duda estamos obviamente nos lleva un desgaste y todo pero nos gusta eso bueno chicos busquen en ansialíticos naturales un ansiolítico natural puede ser un té una montaña una lencería que es el Winkley un perfume una el mar la montaña otra vez la montaña gordo que tenés con la que pasó con la montaña porque salió que pasó con la montaña no boludo mucha gente con la que me cruza me dice necesito vacaciones necesito vacaciones y después estás de vacaciones y también estás rosqueando también estás rosqueando tratar de encontrar las vacaciones en tu vida un momento de vacación ese es como tu hit a mí me parece como siempre me gustó tenés algún consejo para que yo por ejemplo y quien esté escuchado ahora nos tomemos vacaciones micro vacaciones momentos yo me voy a por ahí me mudo la semana que viene y me mudo a cuatro cuadras con dos bolsos si ¿sabes por qué? no porque cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado nada si y si vos tenés muchas cosas no te podés mover y si no te podés mover no estás de vacaciones ok no me mata que yo estoy planificando una mudanza hace como seis meses me estoy volviendo loco y vos decís la semana que viene por ahí me mudo con dos bolsos todo un pH tú no lo podés creer en un segundo qué lindo borracho no posta o sea tipo dos años en una casa en dos años en dos días haces un movimiento y te vas a otro lugar con una valijita y ¿qué es eso? ¿quita? falsa falsa bueno tengo un amigo que imprime billetes falsos ¿te interesa? ¿pesos? ¿y conoces unos comerciantes? tipo gente grande que por ahí está un poco confundida son unos billetes que entran muy bien en una farmacia acá entran todo lo que es farmacia dentro me gusta eso y después no acá hay nada una señora que no ve nada acá tiene una despensa entonces uno puede ir y comprar bizcochitos hay lugares puntuales no es que entran en todos los lugares siempre tenés que ver a alguien que por ahí tenga problemas de visión o también si hay mucha gente si hay mucho amontonamiento es hogar vos decís que intentemos estafar a la gente pero especialmente a los adultos mayores no 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 si no porque esto es lo que nos va a llegar en los comentarios si pienso que los grupos hijos de puta el grupo de riesgo va por la segunda dosis alguno y lo de 30 años todavía no lo habilitaron acá en Cava bueno mantengamos la esperanza para septiembre o sea más allá de la variante delta y todo eso escuché a Goyán decir que para septiembre estaríamos todos vacunados los mayores de 18 con la primera dosis bueno me parece que es para tener expectativas están llegando un montón de vacunas un montón como que casi es difícil si vos ves que no hay críticas al gobierno ya por las vacunas porque es difícil cuestionar cuando algo es tan evidente como la cantidad de vacunas que están llegando o sea que estemos con esperanza más allá de todo a mí hay gente que me está pidiendo trabajo ¿sí? sí ¿quién te está pidiendo trabajo gordo? algunos conocidos y me pregunto ¿qué está pasando? y está todo hecho mierda eso es lo que está pasando sí boludo pero que yo gane 250 lucas no significa que pueda no digas eso porque ¿sabes qué? después es tipo yo respondo esos comentarios que nos ponen ah viste dijo ganan 250 y después piden plata pero no haríamos este podcast si ganamos yo sé lo que pasa no 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 necesitamos necesitamos plata la verdad que posta yo me mudo a un pH muy 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 lujoso y es impagable y es impagable no es lujoso bueno no por ahí no sale pero si sale cambia el podcast para siempre ¿en qué sentido? y voy a estar mucho más lúcido con mucha más idea un lugar más grande también se abre el cuerpo se abre la mente y se expande el arte me gusta lo que estás diciendo y el plano el plano no va a haber un plano con punto de fuga un punto de fuga vos decís bueno esa chacra no termina más bueno gordi espero que estén todos bien todes y nos encontramos el viernes hoy es miércoles y estoy muy confundido con el tiempo y con el espacio espero que estén atravesando esto como se puede estar y no olvidemos que está la pandemia estamos hechos mierda y todo eso o sea no lo dejemos en un segundo plano perdonémonos dale y hacete fuerte ahí donde no sabes donde no ves que no sabes que va a pasar ahí en ese lugar hacete fuerte ahí se la rueda fitopaza esa frase pero la dije distinta sí, sí me hice fuerte ahí donde no me parece excelente gordo vamos a cortarlo ¿te parece? no fuimos vamos a cortarlo